A ver los que le maran las águilas de la ferniga, levanta la mano A ver los que le maran las águilas de la ferniga, levanta la mano El precioso Ey, 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 ey De aquí a los Elliot ¿Qué tienes ahí precioso? El precioso Y me dolió cuando perdió mi América, pero me dueles más tú Y me dolió cuando perdió mi América, pero me dueles más tú Me dolieron los putazos que me puso la Reven Pero me dolió más cuando me plantaste en el Seven Creí que estabas al cien, pero preferiste a mi friend Me siento como cabañas cuando le explotaron las cien Ibas a mis partidos, te dedicaba a mis goles Si volvés mi jefecita te preparo un pollo con mole Y si te daba la sed, te compraba tu square Mija, el medio tiempo no es lo mismo sin usted Extraño cuando me amabas, extraño que me besabas Pero extraño más cuando Peralta notaba Cuando tú te fuiste, me dijiste, sódíame más Y eso solo se dice cuando ganan mis águilas Te extraño más que un partido De Gran Cuauhtémoc Blanco Te echo mucho de menos Vamos a un café, yo te saco Si quieres, lleva a tu hijo O vamos al parquecito Si tú ya no quieres verme O que sea, préstame a tu chiquito Y me dolió cuando perdió mi América Pero me dueres más tú Y me dolió cuando perdió mi América Pero me dueres más tú Y me dolió cuando perdió mi América Pero me dueres más tú Y me dolió cuando perdió mi América Pero me dueres más tú A ver los que le maran las águilas En América, levanta la mano A ver los que le maran las águilas En América, levanta la mano Y me dolió cuando perdió mi América 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 Gracias.